Ese amor llega sin esta manera No tiene la culpa Caballo le dan sabana Porque es muy despreciado Por eso no te perdono llorar Ese amor llega sin esta manera No tiene la culpa Amor de compra y venta Amor de en el pasado Ven, 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 ven Bamboleo, bamboleo Porque mi vida yo la aprendí en vivir así Bamboleo, bamboleo Porque mi vida yo la aprendí en vivir así No te da perdón, ven, 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 ven El destino te ha desparado Lo mismo ya que ayer Lo mismo soy yo No te encuentro lavando Eres posible, no te encuentro de verdad Por eso un día No cuento así de nada Lo mismo ya que ayer Lo pienso en ti Bamboleo, bamboleo Porque mi vida yo la aprendí en vivir así Bamboleo, bamboleo Porque mi vida yo la aprendí en vivir así Bamboleo, bamboleo Porque mi vida yo la aprendí en vivir así Bamboleo, bamboleo Porque mi vida yo la aprendí en vivir así Bamboleo, bamboleo Porque mi vida yo la aprendí en vivir así Bamboleo, bamboleo, bamboleo Porque mi vida yo la aprendí en vivir así Vamos la y yo, vamos ella, porque mi vida yo la prefiero vivir así Vamos la y yo, vamos ella, porque mi vida yo la prefiero vivir así Gracias por ver el video